La parte bonita es la que todo el mundo vio, la parte de la proyección mundial, traducción a países que ni te imaginas, que seguramente ya eres totalmente una figura super popular y no lo sabes, pero la parte detrás, que es la parte que el público no conoce, ¿qué implicó para ti, para Carlos de la Mota, lograr todo eso? La parte detrás de cámaras, los desafíos, las largas horas, todo eso para que el público también tenga conocimiento. No, no, nada te llega de la nada, nada te llega del cielo. Para destacarte en cualquier carrera del mundo tienes que hacer grandes sacrificios de estudio, de preparación, de interés, de constancia, de perseverancia, irme a vivir a otro país. Yo que soy una persona de una familia muégano muy importante, de la vega, de un núcleo muy importante, alejarme, irme a vivir solo, perderme de muchos cumpleaños, de muchas fiestas, de muchos momentos importantes con mi familia, de partida, de seres queridos importantes. Es muy doloroso alejarse de la familia y hacer sacrificios porque uno también tiene sueños de realizarse como persona y como profesional, pero definitivamente el precio es alto, pero vale la pena porque creo que me siento satisfecho con lo que he logrado hasta ahora. No me siento complacido con mi vida como tal porque mi vida no se ha terminado, ni mi vida profesional, ni mi vida... ¿Qué te falta? No, me faltan muchísimas cosas, muchísimos personajes. Realizarme como un hombre, tener una familia propia, es el sueño más grande que tengo. Seguir sorprendiéndome a mí con proyectos que me saquen de mi zona de confort, como esto que acabamos de estrenar ahora en la República Dominicana, La Vida de Jesús. ¿Cuántas veces tienes la oportunidad tú de estar en una película que se haga en España y acerca de Jesús? Jesús, que es el personaje más importante que ha tenido la humanidad, con todo lo que significa para nosotros y el significado para la humanidad. Entonces, me faltan muchísimas cosas, estoy empezando mi carrera. Para terminar eso del ciclo, como todo hombre, ¿es que exiges mucho a la hora de escoger a la pareja idónea para formalizar una familia? ¿Es que exiges tanto o crees que no has tenido suerte en el amor? No, 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 he tenido mucha suerte, mucha suerte. He tenido grandes relaciones, magníficas relaciones, pero como todo en la vida hay cosas que empiezan y terminan. Tengo una carrera también muy demandante que me requiere de, por ejemplo, ahora estoy aquí, tengo casi dos meses, cuando estuve para el rey del carnaval, tuve que venir dos meses para acá. La película que hice en España, un mes, o sea, no es un trabajo convencional, donde tú todo el año te la pasas muy cerca de tu pareja. O sea, entonces eso también es demanda de tiempo de tu pareja. Tuve una relación dos años maravillosa con una niña hermosísima y bueno, terminó porque por los tiempos, por la distancia, la distancia es implacable con las relaciones, pero para nada puedo decir que he tenido mala suerte, al contrario, he tenido muy buena suerte. ¿Qué busca Carlos en una chica? No, yo no soy nada exigente. Tiene que ser honesta, tiene que ser alegre, tiene que ser una persona que yo admire, trabajadora, que me ayude y que disfrute de mi trabajo tanto como yo pueda disfrutar de ella. No tiene que ser de mi carrera. He tenido relaciones de dentro y fuera, del ámbito artístico, pero yo creo que la honestidad es la máxima de las virtudes que uno pueda tener porque a través de la honestidad uno puede sobrellevar cualquier problema que haya.